¡Susarabatma! ¡El negro! ¡El negro! 딱 y el negro! El negro tiene la hija que se ha movido a la vida ¡No me pierdo la vida! ¡No me pierdo el color! ¡El sentidio! ¡No me pierdo el brazo! ¡No me pierdo el otro! ¡A ver, no me pierdo! ¡Porqué no me pierdo el otro! ¡Nicora! ¡Casi! ¡Ao! ¡Foniendo! ¡Pita! ¡Estamos aquí para que venga! ¡Eso! 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 ¡Aa! ¡Koncho! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Lima o de mí! ¡Pero de metáminas posto! ¡Artea más a tu malditao! ¡Venga, hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Cierto! ¡Venga! ¡Loto jugó! ¡Gaste lugar! ¡Nen ahí que hubo! ¡Nen ahí! ¡Nen ahí! ¡Nen ahí! ¡Nen ahí! ¡Nen ahí!